Bueno chavales, aquí estamos de vuelta con Creative Destruction y este vídeo va a estar dedicado a hablar sobre el torneo que se está organizando actualmente en Creative Destruction en PC, servidor americano un torneo que está organizando es Lapitan, que es un youtuber que pues tendréis su canal en la descripción os estaré poniendo carteles de fondo, también estaréis viendo una partida que pues es de fondo mientras que hablo y ya estaréis viendo aquí los carteles de cuando es el día, que es el día 30 también estaréis viendo el premio que son 8000 diamantes y lo que necesitáis saber es cómo podéis participar vosotros en este torneo van a participar tanto creadores de contenido como vosotros los suscriptores cada squad, vale, porque el torneo va a ser en squad, tiene un líder por así decirlo que es un creador de contenido este creador de contenido lo que tiene que hacer es elegir una persona a dedo de la squad que en mi caso es Fatality, ya muchos lo conoceréis porque hay varios vídeos en los que juego con él y los otros dos integrantes de la squad que faltan van a ser suscriptores, que pues podéis ser vosotros pero no se pueden elegir a dedo estos dos integrantes que van a ser, como te digo, vosotros se van a elegir en unas salas personalizadas que voy a estar haciendo el martes aquí en el canal en directo y la persona que consiga ganar esas salas pues va a estar en mi equipo así que los que os interese estar en mi equipo o participar en el torneo pues que sepáis que yo el martes, este martes de la semana que viene, vale, mañana pasado a las 5 de la tarde hora española, no sé qué hora será en vuestro país, buscarlo en Google es muy fácil a las 5 hora española yo me pondré en directo y haré dos salas personalizadas que yo estaré expecteando y las personas que ganen esas salas personalizadas que serán en solo, pues van a estar en mi squad los demás creadores de contenido que también estén en el torneo, también van a hacer estas salas personalizadas para que puedan entrar suscriptores a su squad en el torneo así que si queréis estar en el torneo sí o sí y no conseguís ganar ninguna de mis salas podéis intentar ganar las salas de estas otras personas que también van a estar en directo lo más seguro haciendo estas salas para que vosotros podáis acceder a su equipo así que eso chavales, os espero a todos el martes en mi canal a las 5 de la tarde hora española en esas dos salas personalizadas para que podáis entrar en mi squad que lo más seguro que va a tocar gente que sea bastante buena porque imagino que pues va a querer entrar bastante gente en este torneo porque aunque sea un torneo que está organizado por la comunidad, no es nada oficial del juego es algo organizado como te digo por el youtuber este Slap Titan y bueno hay más gente que está ayudando, patrocinios y demás pero parece que es algo que está muy bien montado porque si no yo no estaría haciendo el vídeo, parece que es algo serio y pues eso, os invito a todos a que vengáis al martes que salga el mejor jugador posible para pues obviamente intentar ganar el torneo el día 30 que el día 30 también estaremos en directo y pues nada, eso era todo, sé que es un vídeo muy corto pero os recompensaré con otro vídeo de Creative un poquito más tarde ya un vídeo como siempre, así comentado tal porque ya que me pongo ya a jugar y a grabar esta partida pues que menos que ponerme a grabar otro gameplay y pues bueno, como estáis viendo mi nivel no es que sea tampoco súper elevado o sea, no soy un pro player ni nada de eso pero sí que me sé defender, ¿vale? y no os preocupéis que si os metéis en mi equipo yo me voy a comprometer y voy a entrenar para el torneo a ver, tampoco te digo de estar todo el puto día viciando pero sí que pues practicar para que cuando llegue el torneo pues dar un buen papel así que yo creo que si me pongo a entrenar un poquito podemos ganar el torneo si me toca gente que sea buena, que va a tocar gente buena porque si ganan esas salas que ya te digo que va a haber gente muy buena por intentar entrar al torneo pues eso, y Fatality también está viciando mucho y es muy bueno, la verdad así que eso chavales, espero que os haya gustado el vídeo la idea, sé que es cortito pero después tendréis otro vídeo largo como te digo así que nada, eso, dejad un buen like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis aún y os espero a todos el martes a las 5 de la tarde hora española adiós chavales, cuidaros mucho that's my best friend that's my best friend that's my best friend